Peso Pluma le canta las mañanitas a Anita Y es que el día de ayer la cantante Anita junto con Peso Pluma se presentaron en el evento Pal Norte Entonces casi al finalizar el concierto Peso Pluma le llevó un pastel en una forma muy extraña Y también le cantó las mañanitas ya que era el día de su cumpleaños de Anita Hoy es el cumpleaños de la reina del post brasileño y está por primera vez en México con nosotros ¡Fuerte México! ¡Vamos a Monterrey! Como vemos Peso Pluma por su cumpleaños le regaló su pastel y le cantó las mañanitas Si no que hasta además le dio su regalo de cumpleaños el cual fue un beso en la boca Pero bueno compas, déjame en los comentarios que opinas acerca de esto Y si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego, a ver más en un próximo video aquí en el FMusic ¡Gracias por ver el video!